Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Gpex y estamos en Warframe y vamos a ver que es lo que ha traído esta vez el comerciante del vacío el comerciante ha salido en el repetidor de Orcus, en Plutón vamos a ver que es lo que nos trae esta vez y aquí lo vemos, Ritmo Regio es una guardia para espada pesada la cual salía, era un mod de eventos, salía en un evento y era bastante cara, yo ya la tenía cuando no había salido esto se vendía el mod a unos 200 de platino más o menos luego tenemos Transformador Mórfico este Transformador Mórfico Prime que este es para las archialas da un 55% más de daño de fuerza, de poder tú lanzas la habilidad y esa hace más daño hace un 55% más de daño y luego tenemos la Sacana Prisma yo ya la tenía también está bastante bien ¿qué crees? bueno aquí lo tenéis esto es lo que ha traído el comerciante del vacío nada chicos espero que os haya gustado darle a like, compartir y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.